Ay que pena llevo, ay que sufrimiento, me dejo Carmela, que solo me siento Ay que pena llevo, ay que sufrimiento, me dejo Carmela, que solo me siento Le dije Carmela, oye no te vayas, porque si te vas, se entristece mi alma Le dije Carmela, oye no te vayas, porque si te vas, se entristece mi alma Carmela no me dejes, Carmela no te vayas Si no vuelve pronto Carmela, de pena me muero Si no vuelve pronto Carmela, de pena me muero Ay que pena llevo, ay que sufrimiento, me dejo Carmela, que solo me siento Ay que pena llevo, ay que sufrimiento, me dejo Carmela, que solo me siento Le dije Carmela, oye no te vayas, porque si te vas, se entristece mi alma Le dije Carmela, oye no te vayas, porque si te vas, se entristece mi alma Carmela no me dejes, Carmela no te vayas Si no vuelve pronto Carmela, de pena me muero Si no vuelve pronto Carmela, de pena me muero Y ahora sí, ajá, llegó la sabrosita, y ahí la están gozando El saldijo, la ferrocarrilera, jejeje, con mucha salsa Jaja 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 Jaja